Hola amigos de Youtube hoy les traigo un vídeo que les gustara hoy en este vídeo les mostraré como llegar más rápido en el aeropuerto y diré unas palabras a los que están viendo el vídeo muchas gracias por ver este vídeo y mando saludos a Hasiel y a todos. Y les enseñaré como poner truco para explotar autos cuando lo choques. Comencemos con el vídeo. Diré otras palabras antes de comenzar si no están suscritos a este canal les doy las gracias para que se suscriban y dale like a este vídeo y activa la campanita para que te lleguen notificaciones así puedes ver mis vídeos que suba dicho esto comencemos con el vídeo hoy iremos al aeropuerto a trolear a las patrullas comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!